Bueno, hola a todos, pequeños monatíes, espero que se encuentren muy bien. Y se informa que Marvel va a eliminar más programas de televisión después de Daredevil Born Again, incluido Wonder Man. Es una reestructuración que está haciendo en este momento Marvel. Está totalmente enfocado en tratar, digamos, de hacer un control de daños. No puede seguir perdiendo dinero. Me parece bien de que se vaya echando para atrás a ciertas cosas, sobre todo que no están probadas. Y que no creo que tengan mucha proyección. Realmente Wonder Man no lo veo de que tengan mucha proyección. Pero, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el artículo y ustedes me comentarán qué es lo que opinan al respecto. Un nuevo informe afirma que Marvel no solo se detendrá con Daredevil Born Again, sino que descartará otras producciones planeadas de Marvel Studios, Disney Plus, incluido Wonder Man. La idea de Wonder Man era por un tema de inclusión. Wonder Man es LGBT. No me acuerdo aún quién era que salía. Creo que era Hércules con el que salía. Pero ustedes comentenme en la caja de comentarios porque puedo estar recordando mal. Creo que era Hércules. Pero bueno, no tiene tampoco creo una gran cantidad de fans a nivel de cómics y no sé cómo funcionaría a nivel de serie. Además de desechar Daredevil Born Again y rehacerla prácticamente, después de que se despidieran a los escritores, según la visión de Ord y Corman, el programa era un procedimiento legal que no se parecía en nada a la versión de Netflix. Conocida por su acción y violencia, también se informó que el actor Charlie Cox no se vistió como Daredevil hasta el cuarto episodio, con un rumor que afirmaba que se debió a que no pudo salvar a Foggy y Nelson. Ahora el estudio está buscando nuevos escritores y está planeando un reinicio creativo significativo de la serie. Aunque tiene planes para mantener algunas escenas y episodios, aunque se inyectaran otros elementos serializados. El problema que tiene Marvel últimamente es, pasó con Blade, no sé cuántas reescrituras llevábamos, si dos o tres, ya perdí la cuenta. Y ahora pasa con esto que tenés que volver a hacerlo, con lo cual encareces costos. O sea, esta serie no creo que llegue a ser rentable, capaz que es una buena serie, pero está muy difícil que sea rentable con todos los gastos que se están dando, sobre costos que están sufriendo. Además de descartar a Daredevil, también se reveló que Marvel Studios reestructurará su división de televisión, lo cual me parece bien. Se explicó, los showrunners escribirán pilotos y se mostrarán. Se acabaron los días en que Marvel filmó una serie entera, desde She-Hulk hasta Secret Invasion, y luego miraba que funcionaba y que no. Me parece bien, es una manera de, le doy una serie a lo que funciona, y el piloto que no funciona, no me convenza, no lo hago serie. Su informe también indicó que Marvel Studios planea contratar a ejecutivos de televisión experimentados a tiempo completo para dirigir sus operaciones de televisión, en lugar de pedir prestado a su división de películas, lo cual está bien porque no debilitas nada, y cada cual que haga lo suyo, la gente en la televisión y la gente en las películas. O sea, cada cual en su chacrita. Está bien, era lo que hacía Ipermuter antes de que Kevin Feige lo sacara. O sea, ahora se está pagando decisión de Kevin Feige. El jefe del streaming, televisión y animación de Marvel, Brad Winderbaum, confirmó estos cambios y señaló, es un término showrunner con el que no solo nos sentimos cómodos, sino que también aprendimos a adoptar. Y agregó, necesitamos ejecutivos que se dediquen a este medio, que se vayan a enfocar en el streaming, que se enfoquen en la televisión, porque son dos formas diferentes. En cuanto a su perspectiva general, con estos cambios, explicó, estamos tratando de cazar la cultura de Marvel con la cultura televisiva tradicional, entonces reduce a cómo podemos contar historias en televisión que honren lo bueno del material original. O sea, volvemos hacia atrás, lo cual está bien. Cosa buena, el fandom le dijo que no hicieran estos cambios, y bueno, Marvel no le hizo caso. Ahora está volviendo para atrás, lo cual está bien, está bárbaro, me parece genial. A ver qué es lo que hacen, y a ver si es cierto que se va a honrar el material original. Hace un año estaban diciendo que no querían gente que en Marvel Studios, que siguieran los cómics, o que fueran del cómic. Lo bueno es que ahora están volviendo para atrás en eso, me parece bárbaro. Tienen chance de poder al menos parar el sangrado y empezar a producir cosas buenas. Y si contratan gente capaz, debería funcionar. A raíz de este informe, el autor del MSU, Johanna Robinson, afirma que hay más programas en la mira. En aparición dijo, después de que nos enteramos de Devil, también escuché nuevamente, The Watch Primicia, pero tampoco me ordenen fuentes dudosas necesariamente de que están destrozando el proyecto Wonder Man. Hay muchas cosas que van a ir a parar a la lata. Y está bien, lo que no funcione hay que deshacerse de eso, y lo que funcione hay que darle luz verde. Actualmente Disney estaba dando luz verde a muchas cosas que no funcionaban. O querían darle luz verde, o ellos pensaban que había una audiencia que en realidad no había. Vean en el caso de Willow, por ejemplo, que aparte de que fue mala la serie, la audiencia tampoco tenía un volumen tan grande. Y eso se vio reflejado, sino más costoso mantenerla en Disney Plus que sacarla, aún perdiendo el dinero de la inversión. La idea de que Marvel Studios pudiera eliminar una serie de programas fue insinuada por el presidente Marvel Studios, Kevin Feige, al principio de este año. Le dijo a Entertainment Weekly, creemos que Marvel Studios y los proyectos del MSU realmente se destaquen y destaquen. Entonces la gente verá eso a medida que avancemos en las fases 5 y 6. El ritmo cambiará para que cada uno pueda tener la oportunidad de brillar. Está bien, está bien que haga eso. Y aparte tiene que ponerse a pensar qué es lo que quiere, porque esto no es hacer series como churros. No tiene sentido. Pero bueno, a ver, qué decir de esto. Cosas buenas, volvemos un poco a lo antiguo, pilotos. Volvemos a probar los productos y si funcionan le damos serie, eso está bien. Bajar la cantidad de proyectos, eso me parece bien. Showrunners a cargo de los proyectos de televisión, como pasó en Netflix, me parece bien. Tiene que haber una serie, una división para televisión. Apartada de la división de películas, películas y series no son iguales. No es igual el tipo de narrativa, no son iguales los ritmos. Es otra cosa. Necesita gente capacitada en televisión para que te escriba serie de televisión. Y además agregan el tema, por primera vez en años, de honrar el material original. Vamos a ver si eso es cierto. Pero al menos han comenzado a decir que quieren honrar el material original. Lo cual, cualquier amante del lore de cualquier franquicia puede llegar a agradecer de que si una franquicia tiene un tipo de escritura y un tipo de personajes, trata de respetar al máximo cómo está escrito. Porque es lo que atrajo en principio el público. Eso es lo que estas compañías no han entendido. Pero creo que ahora, y no es de buenos, es por necesidad, porque prácticamente han destruido la base de fans. Han destruido a los cómics, porque han hecho exactamente lo mismo en el cómic que en cine y en series. Se ha atacado, se ha tratado de una manera terrible, sobre todo al público del cómic. Y se ha destruido lo que es la base de Marvel. Pero bueno, creo que son buenos cambios en principio. Al menos lo que dicen, de ahí a lo que hagan es otra cosa. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto, así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.